¡Aquí vano los hitos! ¡La gente del palmo! ¡La rachita de gana! ¡Y felicita! Se acepta de corazón Cuando tu imagen como una estrella veo pasar Cholita dame tu amor Dame tus huesos que los añoro con frenesí Si no me da tal en lo que existo Adoraré con loca pasión Y en la salida de mí no se arrepentirá que te aburré Cholita dame tu amor Mi gana entera por ti Me dejé tu ser Me despega, me moriré Cholita dame tu amor Mi gana entera por ti Me despega, me moriré Y todo el mundo con las manos para arriba haciendo palmas las palmas ¡Gracias! ¡Oye! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Oye! ¡Discota Galera! Me parece acerca de mi corazón, cuando tu imagen como una estrella veo pasar Cholita, dame tu amor, dame tus besos que los añoro con frenesí Sin duda, déjale lo deseo, adoraré con loca pasión Y en la paleta de mi voz, repetirá que te amo yo Cholita, dame tu amor, mi calma espera por ti Me diente, te espera, me morir Cholita, dame tu amor, mi calma espera por ti Me diente, te espera, me moriré Cholita, cholita, cholita Cholita, dame tu amor, mi calma espera por ti No me diente, te espera, me moriré Cholita, 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 cholita Cholita, Cholita, Cholita